buenas a todos chicos y chicas y hoy estoy aquí en un vídeo de reaccionando mis vídeos de 2016 porque antes he hecho reaccionando vídeos de 2015 más o menos y ahora de 2016 bueno voy a empezar con este vídeo aqua natura benidorme 2016 26 de juliol 2016 dos comentarios buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a ir en aqua natura benidorme bueno por lo menos por lo menos un minuto y 33 de coche tío estamos en bueno hasta después wow un blog muy interesante la verdad la mejor parte para mí es esta esta sí pasamos al segundo vídeo los dinosaurios sexy primar carnaje 1 de septiembre de 2016 fantástico cero comentarios y 12 likes bueno jugamos a primar 293 visualizaciones el carnaje esperamos la 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 mierda ahora te voy a matarte si en ese tiempo utilizaba el loquendo pero qué coño por nada es un vídeo un juego de 2015 lo compré el juego en 2016 un año después pasamos al tercer vídeo hotel el hotel el hotel el hotel maldito el hotel maldito 23 de agosto 2016 es un juego de terror mi facebook que ya no lo utilizo mi twitter tampoco mi página web tampoco y bueno y el link del juego mi frase gracias por ver el vídeo muy bien muy bien pues entonces vale la chica está embarazada la chica está embarazada la chica está embarazada es un juego qué viejos tiempos la verdad tengo miedo de girarme de verdad tengo miedo de girarme en ese momento he dicho tengo miedo de girarme los vídeos estarán en la descripción del vídeo ahora pasamos al cuarto vídeo biopark valencia todo esto la música del vídeo del vídeo porque si hay una música 3 likes 66 visualizaciones la música por cierto es Pablo López ah claro antes podías poner etiquetas aquí se llaman etiquetas bueno podías poner esto ahora con la nueva actual sesión de youtube ya no puedes poner esto y es una mierda porque antes molaba más ahora el siguiente vídeo el 21 de mayo de 16 ah claro era un viaje no un viaje no una excursión de la escuela primaria mi nueva casa mi nueva casa te voy a decir que he cambiado de casa si he cambiado de casa ah mira un comentario que desorden jaja pero bien ahí con la casa que desorden obviamente que desorden es el primer día que me voy en la casa necesito ordenar y todo tío que piensas joder que desorden tío tu cara ya es un desorden para mi no en serio es un desorden no pero en serio tío toma un like por lo menos que desorden somos 10 likes y yo un like claro en todos los vídeos pongo like a mi mismo porque mola y para esto no he hecho vídeos oh esto ya no lo tengo eh en serio esto ya no lo tengo no no joder que viejos tiempos 6 likes adiós casa 4 de junio 2016 ah claro antes utilizaba una cámara vieja era una cámara de foto y bueno eso ha sido todo suscríbete punto y comenté comparte y comenté y fantástico tío la calle pues nada eso ha sido todo las etiquetas vídeo anterior suscríbete y pues nada no nada nada pues nada adiós tío 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 Gracias.